Durante esta temporada de invierno, para prevenir diversas afecciones a nuestra salud, es importante reforzar nuestro sistema inmunológico. Es muy importante que tengamos en cuenta que ahorita en la temporada invernal, nuestro sistema inmunológico tiene que tener un poquito de bajar por el año en las mismas condiciones climatológicas. Una de las mejores maneras de cuidar los pulmones es llevar un estilo de vida saludable, que incluya una dieta balanceada y realizar alguna actividad física de manera regular. En cuanto a la alimentación, existen ciertas frutas que gracias a sus propiedades pueden ayudar a mantener estos órganos vitales en buen estado, tales como la naranja, limones, toronja, kiwi, pimiento rojo y verde, ya que estos son una fuente rica de vitamina C. Todos los alimentos que sean cítricos como naranja, toronja, mandarina, son altamente ricos en vitamina C y nos van a ayudar mucho a que nuestro organismo se mantenga en mejores condiciones. Finalmente, el médico Ángel Cuáctemoc Rivas Armenta, médico encargado del Programa de Enfermedades Respiratorias, reiteró la importancia de vacunarse contra la influenza, COVID y enfermedades estacionales, principalmente en aquellos pacientes que padezcan de POC, asma, adultos mayores y niños. Midori Becerra, Meganoticias.